Voy a buscar un boli a la cocina. ¿Dónde el señor será un nuevo manuscrito de mi terminado, The Pink Dark Boy? Parece que... ¡Mirad! Seis bastante compatientes con mi manuscrito. Sabía que era verdillos. Además, cuando alguien compatió en el nuevo de mis manuscritos por primera vez, mi habilidad, Revenstone, me permite acceder a su mente. Les voy a leer nuestras vidas y nuestras experiencias, pero no pueden tener ideas que sean fieles a la realidad. Richie Hirose, nacido en 184, en 1884. Parece que adormina bastante la romanita. Pero tú... ¿Cómo es posible esta habilidad? Reven... ¿Existe alguien más aparte de mí con este tipo de talento? No puedo creerlo. ¡Qué interesante y tremendo! Esto es material de primera para un mandaka. ¡No hay que aprender de lo que pasa para que recuerde él! ¡Oye, que tu realidad sea mía! ¡ZA! ¡Oye, que tu realidad sea mía! ¡Está mía! ¡יעono! Gracias.